3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con los nuevos dorsales del Barcelona Como sabemos, con la marcha de Dembélé al PSG ya es prácticamente nuevo jugador del PSG pues cambian casi todos, pero ojo tampoco son definitivos va a haber otras salidas de aquí al 31 de agosto y también va a haber otros cambios pero de momento quedan de esta manera vamos a por ello Ter Stegen con el dorsal 1 Dest con el dorsal 2 pero como sabemos, el lateral americano va a ser vendido o cedido y este número 2 lo va a coger el nuevo lateral del Barcelona que está prácticamente hecho su fichaje y que vamos a hablar de él luego en este vídeo con el dorsal número 3 y este sí que es definitivo para Alejandro Valde dorsal número 4 como no, también definitivo para el gran Ronald Araujo dorsal número 5 dorsal número 5 Inigo Martínez que todavía no ha debutado con el Barcelona tiene molestias pero pronto lo hará en la liga Gabi con el dorsal 6 también definitivo con la inscripción de nuestro centrocampista Gabi pues este dorsal se queda también como dorsal definitivo para Gabi dorsal número 7 y aquí viene el gran cambio el dorsal que ha lucido a Ousmane Dembélé las tres pasadas temporadas con el Barcelona de momento lo va a lucir Ferran Torres todo indica que Ferran va a llevar el número 7 pero tampoco está garantizado al 100% es decir que la continuidad de Ferran Torres pese a la gran pretemporada que está teniendo con el Barcelona no está garantizada al 100% si hay una buena oferta Ferran Torres va a ser traspasado dorsal número 8 este sí que es fijo y va a ser para Pedri el 9 como no otro fijo y va a ser para el mejor delantero del mundo en mi opinión Robert Lewandowski Ansu Fati con el 10 aquí hay una gran duda ayer Shaggy dejó entrever que le gustaría traspasar a Ansu Fati no ha confirmado su continuidad y de momento va a lucir el número 10 a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto con el futuro de Ansu Fati dorsal número 12 para el Englert este es otro dorsal que seguramente lo va a coger otro jugador ya que el Englert está a punto de cerrar su venta al Tottenham dorsal número 14 de momento es el dorsal de Ilkay Gundogan pero con las salidas también puede cambiar Christensen con el 15 este sí creo que va a ser fijo Abde dorsal número 16 ojo también con este dorsal al principio el Barça no lo quiere traspasar pero si viene una buena oferta también lo puede vender en mi opinión va a ser un gran error vender a Abde ojalá siga este chaval de Barcelona porque seguramente la va a romper en el futuro próximo Marcos Alonso con el 17 otro dorsal fijo Orión Romeo con el 18 este también tiene toda la pinta que va a ser un dorsal fijo Sergio y Roberto lo mismo con el dorsal 20 tampoco va a cambiar dorsal 21 para Frinky de Jong otro dorsal fijo que no va a cambiar Koundé 23 también otro fijo Eric García dorsal 24 al principio va a ser un dorsal fijo pero también Eric García puede que salga antes del 31 de agosto dorsal 25 Astra Laga puede que sea también un dorsal fijo Marc Casado con el 26 también lo mismo dorsal 27 Lamine Jamal ojo a este dorsal que vamos a hablar luego en este vídeo de Lamine Jamal tiene toda la pinta que va a cambiar este dorsal y vamos a decir motivo en este vídeo Alex Garrido con el 28 también puede quedarse con el mismo dorsal Fermín López al principio se va a quedar con el 29 pero puede que haya también un cambio si hay una renovación de Fermín aunque de momento el club no se plantea renovarlo lo va a renovar seguro pero de momento tiene otros temas pendientes y yo creo que de momento Fermín López se va a quedar con el dorsal 29 Mika Fae también lo mismo con el 30 tampoco se va a mover Alex Valle con el 31 también todo apunta que va a seguir así referente a la actualidad deportiva del Barcelona pues como sabemos Ousmane Dembélé ya es nuevo jugador del Paris Saint Germain a cambio de 50 millones de euros Franck Kessier también es nuevo jugador en este caso del Al-Ali Saudi a cambio de 15 millones de euros más variables y Lenglet está a punto de cerrar su traspaso al Tottenham también por una cifra que rondaría los 15 millones de euros en total el Barça ingresa 80 millones de euros por estos tres jugadores que no está nada mal y sobre todo ahorra su ficha que es muy importante referente al tema del fair play financiero y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona en mi opinión al menos es la mejor noticia de la última década nuestro presis Al-Laporta ya tiene prácticamente cerrado tres acuerdos que van a hacer que el Barça ingrese más de 300 millones de euros nada más y nada menos en esta misma semana ceder los derechos del 49% de Barça Studios a una empresa mexicana y alemana por un valor de 200 millones de euros y un acuerdo con un patrocinador de Arabia Saudí que va a financiar el fichaje de Neymar por el Barça por un valor de más de 150 millones de euros y esta brutal e histórica operación de nuestro presis Al-Laporta va a permitir lo siguiente la vuelta de Neymar al Barcelona en este mismo mes de agosto la renovación de la Minyamal hasta el 2030 con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros el fichaje de Cancelo como nuevo lateral derecho del Barça para las siguientes cuatro temporadas y por último adelantar la llegada de Víctor Roque como nuevo delantero del Barcelona también para este mismo mes de agosto sin lugar a dudas es una brutal operación que hará historia en nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos junes no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!